Miren, ahora me encuentro aquí en Puerto Natales. Miren lo que tengo aquí, el mirodón. Lo más característico de aquí, de toda esta zona. En esta costanera, disfrutando de un maravilloso día sol. Y voy a darme de estornar nuestro himno nacional. Miren lo que tengo aquí. 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 Miren lo que tengo aquí.